Confirman de último momento las evidencias eran verdad, hija de Lucero confesó que fue abusada por Andrés García, con lágrimas tembló cuando le confesó todo eso a su mamá, Lucerito Mijares reveló que fue Andrés García quien la embarazó, hace poco dimos a conocer la noticia ante los medios de comunicación que Lucero no le estaba pasando nada bien debido a que eminentemente su hija Lucerito Mijares se encontraba con unos malestares, confirmando que estaba enferma, no lo puedo creer, las cosas se modificaron y por supuesto la hija de Lucerito Mijares no aguantó más y confesó a su mamá, tengo que decirlo mamá, si fue abusada, quisiera que esto fuera una pesadilla, con lágrimas en los ojos se reveló la cruel verdad y aquí te revelamos lo que sucedió, pues sincero Lucero no pudo más, te invitamos a que te suscribas a tu canal favorito, dale manita arriba, las mejores noticias las encuentras aquí en tu canal, sin más ni menos nos dieron a conocer la noticia ante los medios, esperando que fuera verdad y que Andrés García revelara por qué le hizo eso a la hija de Lucerito Mijares, esto no puede ser verdad, yo no lo hice, confesó Andrés García, fue Lucerito Mijares quien se embarazó de otro hombre, ese hijo no es mío, quisiera que esto fuera una pesadilla, comentó Lucero pero rápidamente habló con Mijares y le dijo lo que estaba sucediendo hasta saber la verdad, fue una pesadilla, esto no puede estar así, confesando la verdad te invitamos a que te suscribas a tus canales y pon atención a lo que dice Andrés García pues les revela que no puede ocultar también que fue simplemente Lucerito Mijares quien se aprovechó de él con lágrimas en los ojos, Lucero pidió de favor que puedan perdonarla, por favor esto es demasiado para mí, quiero decir que por favor, Mijares me había engañado con otro hombre y se fue con el Canelo Álvarez porque ya no soportó la cruel verdad, por favor te invitamos a que te suscribas a tus canales favoritos, diario tenemos contenido exclusivo para ti, cuéntanos tus comentarios sobre lo que opinas, Lucero se desvanece. Pero ya con el vendolete quedó muy bien. Andrés García se despide de sus hijos, pide ayuda, el señor me está llamando, con lágrimas en los ojos, Andrés García mostró que ya no aguanta más y tiene que irse ya, la leyenda viva de México se fue hoy, por favor pedimos discreción por el video, ya que Andrés García se encuentra pasando sus últimos momentos. Hace unos días, el actor Andrés García había subido varios videos en su canal de YouTube, donde mostraba que él ya estaba en otro mundo, el señor me está llamando, creo que debo de irme, por favor entiendan, ya no quiero estar aquí, comentó Andrés García con lágrimas en los ojos y diciendo que era su último día de vida. Por fin, Moni Vidente revela que mañana será el funeral de Andrés García a las 5 de la mañana.